Gracias Alfredo, pues ahí en el pasillo de protección rumbo, rumbo al cuadrilátero de esta arena suben los campeones mundiales de tríos de la UWA Alcatraz. Pues si amigos, ahora si que esta segunda lucha empieza a calentar en serio el ambiente aquí desde la arena de Zahualcóyotl. Y amigos, entre humo seco, cielo seco perdón, luces, sonido, alegría, algarabía grande que hay aquí entre el público de la arena de Zahualcóyotl. Los luchadores de la muerte se enfrentan a una tercia bastante difícil con el villano quinto, villano cuarto y el tigre canadiense en esa toma extraordinaria de nuestros genios ahí de producción. Y por supuesto las chicas guapas de producción no se dejan, pues están un poco escondidas pero son bastante guapas. Y hablando de muchachas guapas yo quiero seguir recordando a otra personita que está muy relacionada a nuestro espectáculo que es Doña Lucha. Doña Lucha Villa, no se olviden amigos, un poquito más tarde no dejen de ver Lotería de Mis Amores con esa luchita que está muy guapa. Bueno pues sigue manteniendo la señora la clase y la calidad, sobre todo una voz excepcional. Pero pues que nos dices sobre todo del público que cuando abordaron al encordado estos luchadores, los técnicos, la trompeta, cómo se hace sonar desde ahí arriba. Yo no sé si este de la trompeta es el mismo que va a los estadios pero vaya que pulmones tiene. Yo creo que sí Alfredo y amigos, mientras estamos viendo a unos misioneros de la muerte enfrentarse a una tercia bastante difícil después de la, pues la tremenda. Vean ustedes la horqueta de Manuel Quintana como yo lo mencionaba la semana pasada, ejecutada magistralmente por el tigre canadiense a Black Power. Nuevamente se la va a regresar una horqueta amigos del español Manuel Quintana que la instituyó y que hay que recordarla porque bien merecido lo tiene aquellos que han hecho grandes y muy históricos algunas, algunas de las llaves famosas o castigos como en este caso. Amigos, esto es recordar que la lucha libre de calidad está aquí en el Canal 13, porque la lucha libre internacional que comanda don Manuel, perdón, don Carlos Maynes es y son los que verdaderamente nos dan la pauta para decirles a ustedes que esta nueva horqueta del tigre canadiense insiste en ella. Yo creo que la pierna de Black Power ha quedado hasta moratada, mientras el negro Navarro llega al relevo con el villano cuarto, si no me equivoco, Príncipe Voliente. No, así es, ahí está el villano cuarto que se quedó en la raya al disfrutarle el campeonato mundial de los pesos en el completo de la WWF a la cual campeón Pegato Stip. Bueno, pues sí, villano cuarto, villano quinto que son, pues de la dinastía de los villanos, son luchadores con un futuro increíble. Y no porque yo diga que el villano tercero no es, porque él ya es, ni porque diga que el villano primero deja de ser el gran maestro. Porque son muchos villanos y desgraciadamente no se pueden poner tantos villanos, sobre todo cuando tienen misioneros de la muerte que ya de nombre no necesitan, porque la rudeza les acompaña en cada momento. Vean ahora ustedes, un cuatro al brazo que pretende hacer el villano cuarto, a un negro Navarro que yo le di por ahí una lucha extraordinaria, un luchador con grandes capacidades. Y vean ustedes ahora, se lo lleva a toque de espaldas, doble toque de espaldas, un listo ahí el fresero tratando de terminar con alguno de ellos. Sin embargo, seguimos viendo la lucha a ras de lona, castiga villano cuarto al negro Navarro que hasta ahora los misioneros de la muerte han empezado como buenos muchachitos, tratando de no utilizar marrullerías o cualquier situación que no solamente diga que son rudos, sino que se pasan de lona. Bueno, siguen desarrollando a ras de lona, una lona hermosamente pintada de naranja, unas cuerdas bien pintadas, como los trabajadores profesionales que somos. Nos va a gusto ver este tipo de rines porque es cuando podemos desarrollar mejor nuestras acciones. Ahora vean ustedes, un negro Navarro masticando la bota, el botín del villano cuarto, muy al estilo del Cabernario Galindo, nada más que esta bota está bastante grande. Es de esas tortotas que no sé dónde puedan darte, Alfredo. Bueno, pues es un paquete, un taco de una mordida de suela, iba yo a decir que un taco ahí, pero no, es una tortotota la zapatilla de este villano. Y bueno, pues como tú decías y recordando a ese legendario y tremendo luchador que hacía eso y hacía otras cosas también que la gente sigue recordando, el famoso Cabernario Galindo. Y no solamente andaba como Cabernario entre las cuerdas, sino masticaba unos botines, unas botas un poco más ligeritas de cuero, estas ya son bastante grandes. Y bueno, por lo pronto ven ustedes la reacción de los villanos en una forma tremenda, una pasada al signo, patadas voladoras, dinámico, muy dinámico, que llena de alegría, llena de estupor y llena de pascuosa, pero pascuosísima calma, chicha, que se está rompiendo con este andar y este caminar de luchadores que saben dar espectáculos. Vamos a ver, tigre canadiense recibe por ahí un empujón bastante doloroso. Black Power también demuestra dinámico, pasada, la clásica pasada que ahora está de moda. Vamos a ver qué hace ahora el tigre canadiense, se lo lleva de rana. Una rana que no es suficiente porque muy atento estuvo el negro navarro, doble lante ahí a las cuerdas, tigre canadiense, patadas de canguro, enormes, que llenan, pues no solamente de alegría, sino también de trompetillas por ahí de las alturas de esta arena de Zahualcoyos, que nos sigue dando, pues no solamente alegría, sino grande satisfacción, pues es un público verdaderamente emocionante. Y conocedor sobre todo de la auténtica lucha libre, la de la UWA. Pues sí, de UWA, porque don Carlos Maynes le ha exigido a sus luchadores que desarrollen sus mejores cualidades, patadas de canguro equivocadas. Bueno, ahora ya se están equivocando los misioneros de la muerte, un rodillazo tremendo por ahí del villano cuarto. Y amigos, creo que deben ser muy abusados ahí los misioneros de la muerte porque ya se equivocaron y ellos no les gusta que se equivoquen porque son casi hermanos. El tigre canadiense con patadas ahí que le llegaron al mentón del Black Power. Los villanos reaccionan, el Chico y Negro Navarro, pues se equivocan otra vez. Los van a llevar por ahí, pues sí, a una manera de lastimar tremenda como es la estrella. Amigos, esta caída está difícil, los técnicos están superándolos. Se lo lleva con una hurracarrana al tigre canadiense, termina la caída, la primera caída es técnica, amigos. Las emociones crecen y nosotros regresamos con todos ustedes, verte y te odiamos. Seguro, regreso a clase. Ay caray amigos, la emoción es tan grande que se me estaba secando la boca. Gracias aquí a una amiguita que tenemos al lado aquí en la arena y este sabroso sorbo de refresco me calmó. Pero bueno, príncipe, creo que las emociones han estado pues de primera. Así es, ahí los misioneros de la muerte, pues ya no saben ni por dónde andan o se estreñan, se golpean entre sí, les tocan las espaldas con centones. También fallado por el campeón de fisiculturismo de allá de Texas, Black Power, que ahora se está disgustando bastante con su capitán de bando, el famoso, el famosísimo carnicero de Oaxaca, el signo. Ahí quiere entrar a calmar un tal, no, cuál a calmar. Alfredo le está dando un aventón también, este, de negro navarro a Black Power. ¿Qué pasó? Le dice, pues si es el capitán de nosotros, ahora a ver si, pues aquí el villano cuarto organiza un poco o no, entre español, entre inglés, que el Black Power no sabe si va o si viene. Por lo pronto, cuidado villano, porque, pues, en frente de esa tercia, todo puede suceder. Y lo descontaron a la malagueña y ahora está sufriendo las consecuencias de haber querido intervenir a poner la paz. Ahí reacciona el villano, pero también ahí vuela desde la segunda cuerda Black Power, lo levanta el villano, lo azota y se duele, ahí se atraviesa el fresero. Bueno, esta tarde Black Power no la trae todas consigo al patrón. Pues sí, amigos, yo creo que, Príncipe, esta lucha está resultando bastante difícil para los misioneros de la muerte, porque han cometido muchos errores, una patada a la filomena ahí del negro navarro para el tigre canadiense. Y creo, a pesar del equilibrio de las fuerzas, yo siento que los rudos están todavía, si no pierden el control, pueden llevarse la lucha. Y si no, pues prepárense para una derrota. Y ahí con una patada de reversa, el tigre canadiense proyecta fuera del cuadrilátero al negro navarro. Ahí entra el villano quinto, y ya se conocen bastante el villano quinto y el signo, porque el villano quinto le arrebató en esta misma arena el campeonato mundial de los peces y completos juniors al signo. Ahí lo proyectan entre el tejano Black Power y el signo al villano quinto a las cuerdas. Lo llevan hacia la cueva, a la cueva de los rudos. Ahí el negro navarro lo quiere jalar hacia abajo, pero lo único que consigue es rozarle tremendamente el pecho. O un quemón, como quien dice, con el pecho y la tercera cuerda. Y rápidamente está también el signo, pues siguiéndose ahora sobre el villano cuarto. El villano cuarto se venía en las consecuencias, lo mismo que también el tigre canadiense. Una estrangulación indirecta apoyándose en las cuerdas el fabuloso Black Power. Black Power ahora se ve, se ve por un lado, pues busca la manera de ver qué orden da el capitán del barco, que es el signo. Pero pues tal parece que ya ahí se rindió uno de los villanos. Y rápidamente Black Power mejor le coloca las espaldas planas al tigre canadiense para que esta, esta caída, dice el fresero, se ha acabado señores. Y ahí con una formidable, formidable carreta están poniendo fuera de combate también a el villano, a el villano cuarto para que esto con dedicatoria a usted. La calidad no tiene fronteras. Corona, la cerveza de mayor consumo en México y la cerveza mexicana de más venta en el mundo sigue abriendo caminos. Con su calidad internacional comprobada, la cerveza es Corona, orgullosamente mexicana. Conectar su televisión directo a la corriente es la forma más rápida de eliminarla. Protégala con un regulador Protect de Koblenz. Se comprobó que el 90% de las descomposturas en televisiones se debe a sobrecargas de voltaje. Koblenz es el único que le brinda el voltaje correcto a las 24 horas y cuesta menos que cualquier reparación. ¡Qué hermosa postal, vivos míos amigos nuestros al término de esta, de esta segunda caída, Alfredo! Bueno, pues ahí se queda justamente ya para la historia de la lucha libre y en particular de este programa. Y observen ustedes aquí al carnicero de Oaxaca, como le dice Príncipe Valiente, a este Toño Sánchez, el signo. Bueno, demostrando que tiene y pues el que lo busque. Y ahora bueno, fue de a montón y pues todo esto está sucediendo ya en lo que es la tercera y definitiva. Observen ustedes ahí la confusión entre el negro Navarro y Black Power. Dicen, ¿qué oboles? ¿Para dónde? ¿Soy yo? ¿Somos compañeros? ¿Para dónde? A ver, una confusión tremenda. Todo esto le inició el signo. Después se metieron los villanos, el tigre canadiense y los que se estaban dando ahí su sopita eran los propios compañeros, el signo y el negro Navarro. Por lo pronto aquí el quinto de los villanos empieza a proyectarlo contra las cuerdas. Una quebradora bien ejecutada y el Black Power próximo a viajar fuera de tierras mexicanas. Una gira europea que tiene en puerta pues está sufriendo. Otra vez proyectándolo contra las cuerdas y otra quebradora. Fíjate, yo te iba a decir, amigos nuestros, esta quebradora a la rodilla, quiero recordarles que fue Nick Bocinkins, un luchador griego, quien lo trajo por primera vez por allá por 1936. Es muy importante darle el honor a quien el honor merece. Nick Bocinkins, un luchador griego, esta quebradora a la rodilla la trajo por primera vez. Es muy importante hacer estas anotaciones, Alfredo. ¿Por qué? Porque si nuestra producción es de calidad, los luchadores son de calidad, pues la calidad también tiene historia. Así es, y bueno, ya les estamos preparando por ahí una nueva sección en donde usted irá conociendo poco a poco algo de los grandes luchadores. Ya les comentábamos al inicio de este programa y bueno, pues ahí estamos trabajando, en eso estamos trabajando. Y los que también están trabajando, Príncipe, y en serio y horas extras son los villanos porque no se ve por dónde. Y vaya que sí tienen bastante trabajo y con este castigo, con esta quebradora en la espalda, el negro Navarro pretende rendir a el villano quinto. Sería mediagoria especial de rodillas, ¿no? Sí, con un castigo justamente ahí a la rodilla izquierda. Observen ustedes cómo sale ahí, pues todo adolorido. El villano quinto, el cuarto es el que se queda y Miguel Navarro queda abajo en la lona. Entra el signo, a ver si no pone de nueva cuenta el desorden. ¡Lorudos faul! ¡Faul del signo! Y no lo vieron los señores referis donde andaban. A ver la repetición. Gracias señores de la producción. Ahí está el faul. Un faul para descalificación, señores. Pues ahí se está caigando el villano cuarto del faul que le aplicó el signo. Y están consultándose entre los mismos reveres, consultan a los aficionados. El signo fue lógico. Dice que no fue faul, Alfredo. Dice que no fue faul. Se quiere salir ahí con el respetable que le gritaba un poco de todo. Y bueno, si se recupera, si se recupera este villano cuarto, seguramente se tendrá... ¡Ah! Cuidado, ¿eh? Porque se la regresó. Ahí se la regresó. ¿Y dónde estaban los referis? Por fin, ¿dónde estaban los referis? Pues miren amigos, yo creo que Alfredo, este es un faul clásico. Yo creo que los referis están tan confundidos que ni ven el faul de un lado, ni ven el otro. La gente está emocionada, pero también está opinando. La porra de los rudos, pues está tratando de que le den la victoria al signo. Pero esto no va a ser fácil. Yo creo que los referis hicieron ojo de orgullo. Y además, ¿qué me dices? Del bando de los técnicos también decían que no era faul cuando ahí el villano metió el puño en... Sálvase a la parte. Bueno, ahí viene una hurracarrana. Se define o no se define. Ya prendieron por ahí a Miguel Navarro. Patada circular sensacional sobre el Black Power. Una, dos y tres. Se acabó la lucha. Se la llevan los villanos y tigre canadiense de manera sensacional recuperándose. Y bueno, pues aquí el signo dice que ya no quiere saber nada. Los referis están tratando de sujetar un poco ahí al villano número cuarto. Terminaron en forma espectacular y el oaxaqueño ni se enteró. Termina la lucha a favor del bando de los técnicos que aquí levantan el puño en son de la victoria. Una sensacional lucha. Volvemos. Volvemos.